El gabinete de Petro, columna de Cristina Plaza Michelsen. La evaluación del gabinete presidencial de este año es sumamente excepcional. Tres ministras han abandonado su cargo por la puerta de atrás. Carolina Corcho causó una ruptura de la coalición de gobierno y generó un fuerte rechazo por parte de una parte significativa de la población, además de poner en peligro la salud de los colombianos. No olvidemos su frase, de haber una crisis explícita que le permita entender a la sociedad que se requiere un cambio. Irene Vélez, debido a su falta de conocimiento, puso en peligro un sector vital de la economía del país. Además, la salida ha estado motivada por sus acciones engañosas y posibles conductas delictivas, lo cual ha generado un deterioro considerable en la confianza hacia el gabinete. María Isabel Urrutia, ex ministra de deporte, fue imputada por celebración indebida de contratos, es decir, salió por corrupción. Adicionalmente, tres ministros fueron echados por expresar sus opiniones y no estar de acuerdo con las medidas que pretendían destruir los avances logrados durante años y que representaban riesgos para la economía, respecto a los que continúan en el gobierno. Alfonso Prada, ex ministro del interior, y su esposa fueron acusados por Benedetti de haberse robado el ministerio. Además, su nombre ha sido mencionado en la investigación sobre el desfalco de la universidad distrital. Es importante destacar que utilizó términos ser comunitario para minimizar el secuestro de 78 policías y seis civiles. Sorprendentemente, a pesar de estas circunstancias, fue premiado con el cargo de embajador en Francia. Álvaro Leymann asumió el papel de representante de grupos al margen de la ley dentro del gobierno. Sus declaraciones inapropiadas y los nombramientos de personas como León Frey Muñoz, quien enfrenta cargos por narcotráfico, demuestran la desastrosa gestión diplomática del país. El invisible ministro Iván Velázquez, hoy la seguridad del país, está en jaque y el gobierno no tiene estrategia para este problema, lo que podría llevarnos a esa época oscura en donde el país se bañó de sangre. Las Fuerzas Armadas están solas, fundamentalmente porque quienes llegaron al gobierno tienen alineación ideológica, justifican el crimen y ven a las Fuerzas Armadas como su enemigo, llevando a que, en lugar de alcanzar sus capacidades para enfrentar los nuevos retos de la violencia y la seguridad, se han asegurado de humillarlas, someterlas, debilitarlas y limitarlas. Ministerio de Cultura En relación al Ministerio de Cultura, que se considera una de las carteras más importantes según lo afirmado durante la campaña, a la ministra se le solicitó su renuncia hace varios meses, y aún no se ha designado a su sucesor, a pesar de los reclamos de diversos sectores culturales y aquellos que respaldaron a Petro. En su lugar se encargó una persona cercana a la primera dama. La salida de la ministra se debió a su desacuerdo con la señora Cusé en relación a la adopción del modelo de las orquestas de Venezuela, a pesar de los notables logros alcanzados en Colombia, lo que generó distanciamiento entre ambas. Comunicaciones El polémico ministro Liscano mencionaba durante su vida pública el escándalo de corrupción y enfrentando una denuncia de acoso sexual. Sorprendentemente fue nombrado como ministro de comunicaciones a pesar de su falta de conocimiento en el área. DPS La directora Cielo Roussinkin, debido a su terquedad y postura ideológica extrema, ha ocasionado un retroceso de 17 años en la transferencia de subsidios a las más desfavorecidas. Es importante destacar que la antipatía del gobierno hacia el empresariado ha generado esta situación. Además, no se puede pasar por alto que ha mostrado un respaldo inquebrantable hacia un individuo acusado de violencia sexual. Equipo de Paz El jefe negociador de paz del gobierno, Otipatiño, manifestó que no sabía si el grupo terrorista del ELN reclutaba y luego, al ver el rechazo de muchos, aceptó que sí hay menores en sus filas, pero que no le costaba que hubiesen sido reclutados forzosamente. Parece más un representante del ELN y ni un delegado del gobierno. Y hablar del comisionado de paz Danilo Rueda. El periodista Ricardo Calderón le advirtió al país lo que estábamos viviendo. El pacto de la picota era una realidad, así la bodega petrista haya tratado de aniquilarlo. Para muchos, ese pacto con los criminales más peligrosos demostraba que habían vendido su alma al diablo y que estaban dispuestos a entregarles el país con tal de llegar al poder. De esto evidencia que el gobierno actual está lejos de ser el gobierno del cambio, y lamentablemente no se esperan tres años más de improvisación, escándalos y mala gestión. No es sorprendente que un estudio haya revelado que se trata de la peor ejecución en los últimos 22 años. Adicionalmente, nos enfrentamos a una situación preocupante en cuanto al manejo de la comunicación por parte de este gabinete frente a los grupos al margen de la ley. Es inquietante observar cómo se utilizan eufemismos y se distorsiona la gravedad de los hechos, lo cual genera una sensación de impotencia, desprotección y frustración en la sociedad. Desafortunadamente nos quedaron debiendo el cambio que tanto pregonar.